Fili, un símbolo en la Facultad de Derecho Mi nombre es Filberto Tarazona Nací en el año 1939 en la provincia de Pomabamba En el año 1963 ingresé a trabajar en la Facultad de Derecho Su dedicación y compromiso hicieron que don Filiberto Tarazona Flores Cumpla 50 años de trabajo ininterrumpido en nuestra institución Me sumo a las felicitaciones a Fili por los 50 años trabajando No solamente en la universidad sino específicamente en la Facultad de Derecho Me consta además lo de los 50 años Porque ocurre que Fili, natural de Pomabamba, comenzó a trabajar en la universidad Cuando yo era estudiante Todo esto en la Facultad de Derecho que estaba instalada en Ribagüero en esa época En ese momento era rector el reverendo padre Felipe MacGregor Como decano el doctor Raúl Ferrero Rebagliati Y quien apostó por su trabajo el secretario don Javier Kiefer Marchand El trabajo de Fili empezó a ser conocido y necesario Entregaba las notas, preparaba las separatas a mi biógrafo Limpiaba aulas y oficinas Controlaba el libro de asistencias de los profesores Y hasta prestaba los libros básicos de Derecho Era una especie de cano informal para una serie de cosas Porque la asignación de clases, por ejemplo, de los salones de clases La manejaba con gran destreza Filiberto de alguna manera sintetiza el espíritu de la casa Ese espíritu solidario, ese espíritu progresista Filiberto sin duda es uno de los exponentes más importantes de nuestra facultad A Filiberto lo conozco desde el local que teníamos en el Girón Camaná Después nos mudamos a Pando y bueno, nos ha ido bien Siempre hemos estado muy cercanos Y Filiberto ha sido una persona muy querida Siempre en la facultad, toda la vida Forma parte de la historia de la facultad Filiberto era una personalidad Era la imagen, era la facultad de Derecho Y sin él, la facultad no caminaba Sin él, no nos ubicábamos nosotros en la facultad En 1973 fue nombrado padrino de la promoción que lleva su nombre Sin embargo, es el padrino espiritual de decenas de abogados Que no dudan en esbozar una sonrisa al recordarlo Creo que recordar cualquier etapa de la facultad de Derecho O sea, como estudiante, como profesor Necesariamente pasa por recordar a Filiberto Que es un auténtico ejemplo de compromiso Dedicación Y es increíble el afecto que tiene para todos Él, por ejemplo, nos apoyaba para sacar la revista Y a veces sin permiso las autoridades Porque nos brindaba un poco de papel Dado que no teníamos los suficientes ingresos Y él nos apoyaba con su mimiógrafo Y entonces en todos los niveles En los académicos y en los gremiales Hace una persona muy constante Muy presente y muy fiel, diría yo Al espíritu que tiene la facultad y la universidad Cuando yo era alumno Tú ya estabas en la facultad Y siempre, cada día Te he visto siempre trabajando Siempre con una sonrisa Siempre con la entrega total a la facultad Y eso merece ser celebrado Una persona que siempre ha demostrado Mucha bondad, mucho cariño Mucho aprecio, preocupación Por las cuestiones de la universidad Y muy preocupado cuando no había una clase Y a él preocupado de poner No se va a dictar esta clase Se va a recuperar tal día En 1985 Fue el precursor de la Asociación de Egresados Y Grado a Dos de la Facultad de Derecho En la que es reconocido como miembro honorario Platos recordatorios Trofeos Fotos Cartas de agradecimiento Recortes de periódico Son parte del tesoro que Philly cuida Y que son muestras del reconocimiento A su dedicado trabajo diario Él siempre es el invitado especial En los almuerzos, ceremonias Y sobre todo, de las Olimpiadas Con los estudiantes tengo mucha deuda con ellos Es que siempre todos hemos estimado Hasta el momento Siempre que llegan Cada promoción que llegan Ya poco por poco nos conocemos Ya con hoy los pasamos Hasta el final El final Nos despedimos Mi recuerdo de ingresar a la universidad Tiene su rostro Mi recuerdo de ingresar de la universidad Ingresar a la docencia Y estar ahora en la docencia Tiene su rostro Todas las mañanas paso saludándolo Por la universidad Y siempre recibo su sonrisa optimista Su cariño Su compromiso Absolutamente lo cuento En cada uno de los gestos Fili, para mí Tú has sido la persona de la facultad Como tú sabes Los profesores que no trabajamos De manera permanente en la facultad Siempre hemos tenido una persona de contacto Que no era el decano No era el jefe de departamento Si no eras tú Cada vez que íbamos a preguntarle Por alguna nota o algún examen Que no estaba por ahí La respuesta de él era No hay No hay Y esa es una frase Típica de él Cualquiera que lo conozca Lo recuerda así Con mucho cariño Además Fili ha tenido reconocimiento Fuera del campus universitario A través de un artículo Publicado en el diario El Comercio Y en el 2011 Recibió un homenaje público Realizado por el Ministerio de Trabajo El único me queda A todos A mis compañeros O agradecer nomás Por tantos años Que me han soportado A pasar juntos con ellos Hace 40 años Que conozco a Fili Y tiene el mismo carisma La misma La misma Alegría La misma cooperación Ganas de Participar en todo Y mantiene la sonrisa Hasta ahora He aprendido mucho Mucho de Filito La paciencia El buen trato En todo momento Siempre dispuesto A apoyar A quien fuera En toda ocasión Que eres Que eres El compañero ideal Discreto Colaborador Sencillo Siempre con una sonrisa Puesta en los labios Él ha demostrado A los profesores A los alumnos Y a nosotros Sus compañeros de trabajo Cuanto amor puede brindar A una persona Es una persona Muy jovial Que difícilmente Se molesta Y es una persona Muy cumplidora En su horario de trabajo Y los días que viene No me acuerdo Hasta ahorita Desde que he ingresado A la universidad Que haya faltado un día Hablar de Filiberto Es hablar De responsabilidad De compañerismo De don de gentes Pero sobre todo De humildad Es un hombre Que día a día Nos enseña A ser humildes A ser sencillos Y eso nos enriquece Yo felicito a Filiberto Por estos 50 años En la universidad Va a estar siempre presente En nuestros corazones Y recordándolo cada año Por todos los aportes Que ha dejado Hola Filito Felices 50 años Espero que cumpla 50 más por lo menos Tienes mi gratitud Permanente Te queremos mucho Y creo que dejas Una huella Imborrable En la facultad Y felicitarlo De todo corazón Por estos Próximos 50 años De trabajo En la universidad Un fuerte Y cariñoso Abrazo para Fili No hay forma Que alguien pueda imaginar La vida en la facultad Sin él Fili Te queremos tanto Y eres tanto Y eres todo Mil gracias Y no hay facultad Sin ti Y lo sabes Porque tú eres finalmente La representación De toda la generación Que fuimos Desde alumnos Hasta hoy Profesores Un fuerte abrazo Por tus 50 años En la facultad Y queremos Fili Para los 75 años En la universidad católica Un fuerte abrazo Y que todos a codo Digamos que Viva Fili Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo ¡Te queremos, Philly, te queremos! ¡Te queremos, Philly, te queremos! ¡Te queremos, Philly, te queremos! Gracias, Philly, por toda una vida dedicada a la Facultad de Derecho. ¡Felices 50 años! ¡Felices 50 años!